Bueno, me vuelvo a otro lado, ¿no? Marisa, no hable así. Yo no, ¿eh? Aquí está preparada ya la morcillita. Yo no hago así, ¿no? ¿Qué dice el señor? ¿Eh? ¿Qué dice el señor? ¿Cómo va la matanza este año? ¿Vamos a tener para comer todo el año o no? Si no, nos lo quitan. Si nos roban, pues no. ¿Cuántos jamones? Pues seis, pero son para chorizo y salchichón. Todos estos para chorizo y salchichón. ¿Cómo se nota que ha sido carnicero? ¿Cuántos años? No sé, yo tenía siete años. ¿Hasta los? Treinta. ¿Hasta los treinta? Con catorce años mataba yo ya a los cuartos. No me he quedado más cojones que mataba. O mataba. Y fregar la carnicería. La carnicería la he fregado yo. ¿Qué tal? Por un tubo. Pues en casa pocas veces fregas. No, si es que. Está mentiroso. Sí, sí, es verdad. No se hace. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Vamos a deshuesar esto. Explícanos, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues vamos a deshuesar las paletas. Primero. Las paletas que son para chorizo. Vamos a poner esta mesa mismo. Aquí. No se te ha olvidado. La verdad que no pasa que el cuchillo no es más de guapas de huesa. Pero bueno. Y los otros, cuando se hace ruizón, aquellos que te llevaban la carrera, me te lo pones así. Y las lenguas. Que sí lo hacía yo antes. Hombre, lo hacía mejor que ahora, ¿no? Porque para una vez que se mata al año, pues tú me dirás. Pero bueno, el hueso que quede, no creas tú que se le van a comer los perros. Para que luego digan del hortiz, ¿eh? Vale para todo. Para andar con las ovejas, para deshuesar. Ya mismo no vale uno para nada. Es diferente. Para nada. Ahora, después de viejo, va a tener que criar a otro muchacho. Cambiar pañales. Por lo que hay. Una paleta de la amiga por ahí. ¿Vale? La de la amiga. No, hay otra más grande. Qué voces, ¿eh? No, claro. Aquí. Aquí. El baño limpio que se llevó esa. Wendy. Bueno, por la paleta. Una que vas a ir en el YouTube pegando voces. Bueno, pues ya está. Otra de huesa. Paleta eshuesada. Sí. Vamos a ver un saco para echar los huesos. Inés, ¿qué estás haciendo tú por aquí? Yo estoy quitando la grasa para las morcillas patateras. Estoy quitando la grasa para quedar más carne. Aquí está la sangre preparada. La morcillita y la sangre en el barreño para hacer las morcillas. Riquísimas. Esto vamos a aprovechar que dentro de poco nos lo van a prohibir. Según van las cosas. Digo que vamos a aprovechar que cualquier día nos prohíben hacer ya todo esto. En el momento no están permitiendo. Se ha sacado el papel del ayuntamiento y se han reconocido los animales. Se han llevado a reconocer los animales hace un ratito. A mi amigo ganadero hace un día que damos no los juguemos. ¿Eh? ¿A que sí? Esto lo hay que hacer. Disfruta por el año que nos queda. Bueno, quiero decir, aquí, cansado, oye. Me tengo la desinitura en los brazos. Otra que vas a deshuesar. Hay que deshuesar las todas, pero aquí no tengo ganas. No tengo ganas ninguna. Que por la mañana toca ovejas, ¿no? Vale. Y esta tarde. Se acaba esto. Y me voy ahí a las ovejas un ratito. Bueno. Pues nada. Luego tenemos que sacar un vídeo disfrutándolo. Y aprovechar, como dice el jefe, a que los amigos ganaderos que quieran, que se vengan a pasar un rato, ¿verdad? Hombre, claro. Tengo un telefonazo de que pase la pariera. Y echamos un día bueno ahí. El que quiera venir, que venga, que les enseño la finca, el ganado y todo. Y cambiamos opiniones. Pues nada, lo prometido es deuda. Ya sabéis. Aquí estamos. Ha abierto a todo el mundo. ¿Vale? A ver si acabamos de ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Sí, sí, sí.